La presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Blanca Lilia Ibarra Cadena, y el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Armando Carrillo Labat, coincidieron en que el reto actual para los medios públicos está en la transmisión de contenidos de calidad. No solo estamos obligados a transmitir con la mejor de las calidades para los usuarios y las audiencias de los medios públicos, sino que incluso ver la manera de que los contenidos y la tecnología con la que esto se realiza sea siempre mejor cada vez para estar al nivel de otras alternativas y entonces sí ser, como lo estamos empezando a ver, una alternativa real a otras opciones que existen en el mercado. Generar contenidos de calidad es el gran reto ante la era digital y por eso esta unión que nos permite no solamente encontrar mecanismos para generar producciones que estén en la agenda pública, que estén en la agenda ciudadana, sino que también nos permitan abrir nuestras cámaras, nuestros foros y nuestros espacios para escuchar las demandas sociales. Es ante esta demanda que ambas instituciones se comprometieron mediante la firma del Convenio de Colaboración Institucional a fortalecer la difusión de materiales audiovisuales de contenidos culturales y educativos en todo el país a través de las diferentes frecuencias y plataformas nacionales. En esto de los medios públicos la limitante siempre serán los recursos, los dineros y en la medida en la que podamos sumarnos los medios públicos todos con todos, la suma siempre será mayor y esto creo que será benéfico para todos. Hoy ante las crecientes demandas de generar contenidos de calidad, el poder generar y el poder crear estos vínculos y estas alianzas estratégicas nos fortalece a todos hasta el último rincón del país. Con imágenes de José Luis Leone e información de Arturo Moreno, Notimex.